buenos días buenos días ahí está la monzón si soy yo quiere la guarda y cuidado sólo para él hay que cuidarla y protegerla más yo a mi manera pero siéntese y bueno dígame si quiere tomar algo en lo que me dice que quiere con todo lo que te voy a decir es sobre tu mamá y de ti siéntate esta historia tuya está muy fuerte rosa muy fuerte a ver ahí está tú estás en desacuerdo con todo o solamente con esta parte del proceso pues yo lo siento ya usted va a seguir sacando yuma de ese hostal y yo me encargo de lo demás parece que eso es algo muy propio de esa especie es normal querida que la única neurona que te queda te da al menos para reconocer eso escúchame diciendo que te voy a decir de nuevo tu prima no vale un centavo y con ella lo único que vas a hacer es parte piensa en eso de veras tú crees que que se aleje de la familia si no lo dejamos tranquilo yo pensé que no me iba a morir nunca hermano mío para irte no hay razón ninguna despierta que te necesita toda tu gente y la música de cuba yo sé que dios hará un milagro porque el señor lo puede todo para que nunca tú nos dejes solos por favor no te vayas échale alas al alma y despierta por favor por favor no te vayas que nos hace falta todavía oír tu voz tú cabrera verdón clara